Up Close Insectos y Mariposas, un zoom fotográfico dentro de nuestro mundo, con efecto en la pasta. ¿Estás listo para un close-up? Nos habla un poco de cómo vemos el mundo a través de la fotografía. Y en esta obra podemos ver obras de fotografía increíbles de insectos para ver todos los detalles. Entonces, contempla al avispón. ¿Qué es ese olor? Escarabajos, el dragón azul. La fotografía está maravillosa. Es un libro informativo, que además de su fantástica obra de arte de fotografía, también ayuda a que los peques aprendan más información acerca del diminuto mundo de los insectos. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?